En el tratamiento de la diabetes es muy importante lograr un adecuado control metabólico, el cual nos va a permitir retrasar la progresión del daño renal, pero también evitar la aparición de otras complicaciones, como son alteraciones en tu vista, problemas cardíacos y problemas de la circulación. Un adecuado control se refiere a un nivel de glucosa en ayuno por debajo de 110 miligramos, posprandial o dos horas después de comer por debajo de 140 y una hemoglobina glicosilada por debajo de 6.5%. Lograr estas metas entonces nos ayuda a retrasar la aparición de complicaciones, pero también mejorar tu calidad de vida. El primer dato que nos va a avisar de que algo va mal con tu riñón es la presencia de proteínas en orina, y lo cual lo podemos ver a partir de un examen general de orina, a través de la tira reactiva en orina, la recolección de orina en 24 horas, y en ocasiones la orina puede tornarse como de apariencia espumosa, como si tuviera jabón, y esto es precisamente por la presencia de proteínas. De manera que esto se vuelve un foco rojo que debe de alertar a toda persona diabética de que pudiera ser que está iniciando con daño renal. Una vez que aparece la nefropatía diabética, suele ir asociada de la aparición de hipertensión arterial, de algún grado de retinopatía o alteraciones en la vista, así como neuropatía. De manera que nuevamente, logrando un adecuado control, previenes complicaciones tardías, pero también mejoras tu calidad de vida y tu salud en general.